Bueno, Néstor, vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, que ahí se viene una reforma, ¿se logrará, se alcanzará? Una reforma que va contra reloj. Recordamos que hay un fallo de la Corte Suprema que ordenó que se vuelva a la conformación anterior de 20 miembros, actualmente son 13, y le puso una fecha fatal, que es la fecha del 15 de abril próximo. Durante las sesiones extraordinarias se presentó un proyecto de modificación al Consejo de la Magistratura que en el caso de sancionarse con fuerza de ley dejaría sin efecto aquella orden de la Corte Suprema. Ayer se comenzó a discutir en comisión y hubo un primer dictamen en senadores. Ahora hay que ver qué es lo que ocurre de ahora en adelante porque los plazos son muy exiguos y para determinar si se va a llegar o no estamos, insisto, en una cuenta regresiva muy apretadita, muy apretadita. A ver, para los que no entendemos del tema, que estamos fuera del paro de las enterras judiciales y demás, ¿esta reforma le quita poder a la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, que en definitiva debería ser el contralor de la justicia? A ver, para explicarlo de la manera lo más simple posible, lo que hay es una puja de poder entre la Corte Suprema y el poder político. A la Corte Suprema nunca le gustó que el Consejo de la Magistratura tuviera más representantes, senadores, diputados y del Poder Ejecutivo que abogados, jueces y catedráticos. Entonces lo que hizo fue determinar con una ley que esto tiene que estar equiparado, que tiene que ser parejo. Pero el gran secreto de esa historia es que en el fallo de la Corte lo que dice es que el presidente de la Corte va a ser también el presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, está bien, hay una persona que puede lo más, puede lo menos. Ahí hay un problema, porque la Corte maneja su propio presupuesto, pero el Consejo de la Magistratura maneja el presupuesto de todos los juzgados nacionales y federales. Es decir, que en última instancia, de lo que están discutiendo es el control del hipermillonario presupuesto del Poder Judicial. Y si el presidente de la Corte es el mismo que el presidente del Consejo, pues entonces el manejo de ese presupuesto está concentrado prácticamente en una misma persona. Tenemos una nota, pero antes de la nota... Un enunciado nada más. Si se logra la reforma tal cual quiere el poder político, ¿es un primer paso también como para lograr la famosa y tantas veces mencionada, pero sin aplicación ni avance, reforma del sistema judicial en la Argentina? Lo veo muy lejos una cosa de la otra. La reforma del Consejo de la Magistratura es apenas la de un organismo, pero la estructura endogámica del Poder Judicial, que se mira al ombligo todo el tiempo, está muy lejos de ser reformada. Bien, a ver los testimonios. A los fines de evaluar este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se hizo presente el ministro Soria con su gabinete, a los fines de evacuar dudas y poder conversar con los senadores. Como así también contamos con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura. El ministro Soria dio un testimonio contundente, calificó como distorsiva la decisión de la Corte Suprema, entre otras cuestiones. Bueno, creo que son visiones. Él defiende un proyecto que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo, el cual tenemos que evaluar. Que la Corte fijó fechas, fijó plazos, y bueno, creo que a mi criterio hay una intromisión de la Corte en lo que es la labor legislativa. Creo que la inconstitucional la dictó, digamos, después de 16 años, y eso lo sorprendente, la Corte Suprema a una ley que ha estado vigente y que pretende que muera. Creo que ya quiere restablecer una ley que ha sido derogada por el propio Congreso. Creo que hay ahí un conflicto de poderes, claramente, que es lo que marca nuestra Constitución. Lo que sí hay y se ve claramente, por parte de la oposición, que mira en los distintos proyectos a dónde va o se focaliza la cabeza del Consejo de la Magistratura, que hoy defiende una posición que hace unos años no la defendía.